Tiene la palabra el diputado Agustín Rossi. Gracias, presidente. Voy a hacerle... Voy a tener una coincidencia. Así que agradecerle un reconocimiento y hacerle dos pedidos antes de empezar el discurso. Gracias por reconocerlo a Néstor Kirchner. En un momento de su primera intervención, reconoció la gestión de Néstor Kirchner cuando hizo referencia a los superaves gemelos. Y la verdad que no es habitual en dirigente de su espacio político reconocer a Néstor Kirchner. Sabe usted que, además, su jefe político, el presidente, alguna vez dijo que había que tirarlo del tren. Y me parece que en su boca, hoy acá, que haya hecho un reconocimiento a Néstor, se lo agradezco, ciertamente. Tengo una coincidencia. Usted dijo que tenemos dos miradas distintas. Que el rumbo de ustedes es distinto al rumbo nuestro. Sí, absolutamente. Tenemos miradas distintas. Tenemos miradas distintas sobre el mundo, sobre la sociedad, sobre una cantidad de cuestiones, sobre la economía, por sobre todas las cosas, que nos parece que vale bien y en una democracia defender las ideas con pasión no debería ser problema para nadie. El problema es la intolerancia. Cuando hay intolerancia, ya la situación se complica un poco más. Le quiero hacer un pedido, dos pedidos. Estamos muy preocupados por el destino del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. No se ha conformado la comisión, no por esta Cámara, sino por el Senado que no ha designado sus integrantes. Preside el Senado un miembro del Poder Ejecutivo, que es la Vicepresidenta de la Nación. Dígale que conforma la comisión. Que designe los integrantes para la comisión del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, saber si esa comisión puede funcionar y saber qué es lo que quieren hacer con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Porque la realidad es que a todos nos genera sospecha esto que dijo nuestro compañero José Luis Gioja, presidente del Partido Justicialista además, que expresó claramente, renunció el hombre que había sido titular de MetLife durante muchísimo tiempo. MetLife tiene un juicio contra la Argentina en el CIADI y me parece que vino muy poco, claro, no está la comisión conformada, me parece que es un tema que tenemos que discutir, que tenemos que hacerla funcionar. Es parte de la institucionalidad. ¿Para qué vamos a tener una comisión bicameral si no funciona? Y si no funciona porque están designados sus integrantes. ¿Y le quiero hacer otro pedido? Respetuosamente se lo digo. Yo creo que sería muy bueno para la democracia que antes del 28 o 29 de agosto usted le pida la renuncia a su vicejefe de gabinete, a Mario Quintana. Porque ese día se va a celebrar en la Corte Suprema de Justicia una audiencia pública por un diferendo que existe entre la empresa de Quintana, que es su vicejefe de gabinete, y todos los farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires. Y a mí me parece que para la calidad institucional que todos decidimos defender, sería muy bueno que su vicejefe de gabinete no esté titular de Farmacity, no esté ocupando la vicejefatura de gabinete en el momento que se celebre esa audiencia en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, Ministro, dicho esto, quiero referirme a una primera parte de su intervención. Usted habló de de eso que el Presidente Macri en ese reportaje incisivo que le hizo la nata que lo pinchaba, lo incomodaba, hizo referencia a que habían pasado cosas que por eso tuvieron que acordar con el Fondo Monetario Internacional. Nombró dos, tres en realidad. La sequía. Tenemos servicio meteorológico, Ministro. Tiene una buena funcionaria en el servicio meteorológico, Celeste Sauro. Ha sido designada como una, la representante de los meteorólogos de toda América del Sur en la agrupación mundial, en la congregación mundial. ¿Cómo? ¿Cómo? No te escuché. Entonces, no por. Bueno, si ustedes creen que la ciencia meteorológica es una ciencia subvaluada, pueden cerrar el servicio meteorológico. Lo que quiero decir es que con solo el hecho de saber y de mirar el servicio meteorológico, ustedes podrían haber sabido que este año íbamos a tener sequía. entonces no puede ser no puede ser que la justificación para ir a acordar con el Fondo Monetario Internacional sea que en la Argentina hubo sequía. Y lo otro que dijo fue el aumento de la tasa de interés en los Estados Unidos. Todos sabíamos de que ganó el presidente Trump que iba a aumentar la tasa de interés en los Estados Unidos. El presidente Trump ganó hace un año. Todos sabíamos con la evolución de la economía norteamericana que estaba llegando a altos niveles de ocupación, que se empezaban a sentir algunas tensiones inflacionarias para los norteamericanos que seguramente lo que iba a pasar es que iban a aumentar la tasa de interés y que eso iba a generar un impacto sobre todo lo que era el flujo de capitales en la Argentina que estaba absolutamente desregulado. Y después habló del aumento del precio del petróleo. Es más difícil ahí sabemos que el precio del petróleo en realidad no responde ni a la oferta ni a la demanda. Es un acuerdo entre los países integrantes de la OPEP que son los que terminan fijando el precio del petróleo. Pero la realidad que parece muy pobre como explicación que la crisis fue producto de estas tres cuestiones por la sequía, por el aumento de la tasa de interés y por el aumento de los precios de los combustibles. Y no lo digo para otra cosa que no sea preguntarle y decirle si usted subestima las causas que generaron la crisis probablemente también subestime las soluciones y no termine o nos termine llevando a una situación que termine siendo una situación muchísimo más compleja que la situación que hoy tenemos en la Argentina. entre las cosas que estaba que estaba orgulloso habló del regreso al mundo. Yo le quiero decir ministro el fondo monetario es el peor de los mundos. Haber llevado a la Argentina de vuelta al fondo monetario es el peor de los mundos. 30 países del concierto internacional solamente tienen deuda con el fondo monetario internacional. Los países con que ustedes en su discurso en su propuesta a los argentinos soñaban con equipararnos no tienen deuda con el fondo monetario internacional. Nosotros pasamos a ser el país que más deuda tiene hoy con el fondo monetario internacional antes era Ucrania 6.700 millones de dólares. Yo entiendo que usted diga que la política económica que tiene hoy la Argentina la define el gobierno argentino. ¿No es verdad señor ministro? Que la mayoría de nosotros pensamos que la incidencia del fondo monetario internacional en la aplicación de la política económica es enorme. El fondo monetario internacional es el que le dice el ajuste. Entonces fueron acordaron con el fondo no le consultaron a nadie ni al congreso ni a los gobernadores. El fondo les dice necesitan su preámbra fiscal para llegar al superior fiscal el fondo les dice también ustedes creen también en eso reconozco que creen en eso que necesitan ajustar el ajuste se traslada hacia la economía en recesión económica recesión económica es menos actividad menos recaudación van a necesitar más ajuste porque le va a aumentar el déficit. Entonces de nunca acabar es lo que le pasa a Grecia 6 años de planes de ajuste con el Fondo Monetario Internacional 20% de desocupación 25% de caída del Producto Bruto sabe usted que soy de Rosario por estos indicadores usted dice que hay menos pobres es difícil de creer que hay menos pobres cuando hay más desocupación cuando hay más inflación es difícil pero bueno usted dice que hay menos pobres yo lo que le digo preste la atención a lo que pasan en 5 ciudades de la Argentina Rosario Mar del Plata Bariloche Comodoro Rivadavia y Concordia esas 5 ciudades tienen similitudes y diferencias son de distinta magnitud tienen bolsones de pobreza generado por distintas circunstancias pero tienen una coincidencia muy importante tienen una baja incidencia del empleo estatal tiene una baja incidencia de empleo estatal entre otras cosas porque no son capitales de provincia entonces en esas ciudades la mayor generación de empleo es la actividad económica del sector privado no son datos oficiales se los reconozco se los digo pero una entidad un centro de estudios que viene midiendo hace bastante indicadores sociales y económicos de la ciudad de Rosario dio para el segundo trimestre de este año una desocupación del 13,3% ministro préstele atención a ese indicador no crea que si hay inestabilidad social es por lo que dice la ministra Bullrich que hay agitadores sociales los mayores agitadores sociales es un plan económico que genera fortísima desigualdad fortísima desigualdad en fortísima desigualdad en la Argentina dijo usted en un momento de su primera intervención que que un país como el nuestro con esta dimensión no crece solamente en base al mercado interno supongamos que sea así yo le concedo que sea así ahora sin mercado interno tampoco crece y ustedes no hacen nada para fortalecer el mercado interno para fortalecer el consumo el mercado interno es aumento de la demanda aumento de la demanda es más jubilaciones más pensiones más asignación universal por el hijo no hacen nada de eso al contrario siempre sacan recursos del conjunto de la sociedad para que la actividad económica termine disminuyendo yo lo escuchaba al presidente Macri en la conferencia de prensa me parece que fue en la conferencia de prensa que decía que hay que que hay que apostar al que las empresas y las pymes se exporten no van a exportar si no tienen primero un mercado interno que se fortalezca no van a exportar si no tienen un mercado interno que se fortalezca que logren un régimen dentro de producción dentro del mercado interno para después fortalecerse el mercado interno es condición necesaria si usted dice que no es suficiente bueno está bien no es suficiente veamos como hacemos para mejorar el perfil exportador en la Argentina pero ciertamente sin mercado interno nosotros no vamos a crecer yo creo que tienen una mirada antigua del mundo el mundo tiene globalización financiera pero yo no hay más globalización comercial ministro la globalización comercial que impulsaron Reagan y Thatcher en la década del 80 hoy está transformada en Inglaterra yéndose de la Unión Europea y en Trump todos los días metiéndole aranceles a algo y nosotros abrimos libremente nuestras puertas nuestras fronteras comerciales no tenemos ninguna barrera para la arancelaria ¿cómo hacemos para proteger a nuestra industria? ¿cómo hacemos para desarrollar nuestra industria? usted quiere que la industria sea competitiva tiene que ponerla en régimen tiene que entrenarla si quiere en términos futboleros ¿no? se tiene que preparar para la competencia si quiere disputar un partido de fútbol con el Barcelona con el Madrid tiene que prepararse ahora si va a disputarlo saliendo de las ligas menores bueno seguramente no le va a ir bien no tiene con qué competir tiene que darle condiciones claramente no estoy diciendo que haya que tener una economía cerrada al contrario hay que tener una economía abierta tienen que ingresar productos importados en la Argentina pero hay que definir algo se lo debe haber dicho alguna vez el diputado Contegiani no sé cuántas llantas se necesitan para la Argentina para el mercado interno argentino creo que 100 mil algo así de 100 mil llantas en Mefro Will que es la empresa que tenemos en Rosario con mucho menos de eso abastece y funciona no logramos que sea así estuve en Belville el otro día me reuní con los fabricantes de pelotas de fútbol con el 25% del mercado con el 25% del mercado abastecen hacen funcionar todas las fábricas de Belville de pelotas de fútbol que son las únicas de la Argentina a pleno no lo logramos hacer no lo logramos hacer la YPF compró pelotas en China compró camisetas en China la verdad es que la industria argentina para que se desarrolle necesita tener un nivel de protección un nivel de impulso hay que proteger así como usted dice que solamente con el mercado interno con 42 millones de argentinos no se puede crecer no se garantiza el crecimiento yo le digo que no hay equidad ni inclusión social ni menos movilidad social ascendente sin una industria fuerte ningún país del mundo con 42 millones de habitantes ha crecido sin una industria fuerte no aparece en su desarrollo en su mirada la mirada industrial menos aún en los desarrollos científicos y tecnológicos porque para ser competitiva la industria nuestra en algún momento hay que provocar el encuentro entre ese mundo del pensamiento y los sectores productivos entre lo que produce el CONICET lo que producen las universidades lo que produce el INTA el INTA todo eso ustedes lo están arrinconando contra la pared detrás de la búsqueda de achicar el gasto y eso en algún momento tiene que provocar un encuentro entre el sector productivo para tener desarrollo científico y tecnológico que nos permitan que nos permitan crecer usted habló de la AFIP eso también le digo otro pedido dígale que aflojen la mano un poquito hay un pequeño empresario que va y que presenta la declaración jurada cuando presenta la declaración jurada ese señor no quiere evadir porque le está diciendo al Estado esto es lo que yo voy a apurar tiene tiempo para pagarlo apenas se demora en el tiempo le terminan embargando las cuentas estamos en una situación de crisis y de recesión pongan a alguien que vea lo que pasa en la economía real pueden tener un poquito más de flexibilidad te embargan las cuentas y ya estás en la banquina y cuando funcionás en la banquina después te terminás te terminás cayendo dijo algunas cosas que no eran ciertas que nosotros decíamos vamos a decir cuáles son las cosas ciertas tenemos una tasa de interés que es insostenible tenemos una tasa de interés que es insostenible para el desarrollo productivo del país se lo pregunté a su ministro de economía le pregunté le dije existe otro país en el mundo que pague una tasa de interés del 40 50 60% según la semana como paga la Argentina agachó la cabeza y miró para abajo porque la respuesta es no somos el país que paga la tasa de interés más alta del mundo somos el país que paga la tasa de interés más alta del mundo el otro día un pequeño empresario estuvo en Córdoba me dijeron que te dan bien la encuesta Mario y estuve estuve en Córdoba y estuve en en Río Tercero y un señor empresario fabricante de productos balanceados me dijo que había hablado con el gerente del banco que el gerente del banco nació no recuerdo el nombre le había ofrecido una línea de descuento de cheque al 39% que era una línea espectacular pero la verdad 39% para él era una línea espectacular salió a vender con la promesa de que iba a cambiar los cheques al 39% cuando volvió al banco le dijeron me cortaron la línea entonces ni la banca oficial está al servicio de los sectores productivos ¿cómo hacemos para que la Argentina crezca si no tenemos esas posibilidades y después lo que hicieron con las asignaciones familiares lo decían los compañeros de la Patagonia se reunieron todos los diputados de la mayoría de los bloques usted dijo bueno su propia fuerza política hay diputados que son críticos con esta decisión ¿por qué tomaron esa decisión? por los 5 mil millones de dólares de pesos que se van a ahorrar siempre tienen que pegarle al que menos tienen no tienen coraje de decirle che aflojemos un poquito con la retención de soja dejémosla un par de meses sin bajar pero los 5 mil millones los 5 mil millones que van para los pibes de la Patagonia a ese se le cortan como cortaron con las jubilaciones en diciembre del año pasado si van a hacer un ajuste háganlo más equilibrado háganlo que el pueblo lo sienta menos porque además todo eso tiene impacto en el mercado interno ahí la gente menos consume diputado si ya estoy terminando presidente discúlpeme quería decirle dos cositas dos cositas más usted dijo de los proyectos de ley que había para la reforma de la ley electoral la verdad que nosotros no tenemos problema también tenemos uno queremos que la política no sea financiada por el sector privado ni individual ni de las empresas que sea el Estado que se haga cargo del financiamiento de la política me parece que es lo más sano absolutamente absolutamente para todos pero hasta que exista la ley hay que cumplirla mil aportantes truchos tienen en la provincia de Buenos Aires tienen concejales de ustedes candidatos a intendente intendentes personas que sacaron del padrón de las asignaciones universales que son aportantes de cambiemos y no van a decir nada no van a decir nada no es una operación política no lo hicimos nosotros hizo una investigación periodística tiene que dar respuesta la gobernadora la jefa política de su espacio político en la provincia de Buenos Aires a quien le tenemos que imputar la responsabilidad al gobernador de Jujuy si pasó en la provincia de Buenos Aires no podemos imputarle la responsabilidad a nadie que no sea quien puede ser la responsable directamente y para finalizar porque no quiero no quiero incomodar presidente y gracias por el tiempo tenemos mirada distinta ministro y tenemos una mirada de la sociedad distinta una mirada de la economía distinta yo lamentablemente creo que no es como dice su presidente que lo mejor está por venir yo creo que lo peor está por venir lamentablemente para todo el pueblo argentino yo después de escucharlo a usted de defender con pasión sus ideas le digo que sería bueno como consejo humildemente que piensen más en la patria y menos en el fondo muchas gracias gracias señor diputado